Hola a todos, esperamos que se encuentren muy bien, estamos aquí en Hogara TV, nuevamente muy agradecida con la invitación. Hoy vamos a trabajar un botellero, este que tenemos aquí ya terminado, tiene un diseño navideño, pero en este vamos a trabajar uno como para un obsequio para un hombre en cualquier ocasión, esperamos que les guste. Vamos a ver primero la lista de materiales. Bueno, les recuerdo mi nombre es Ligia Granados, soy del Rincón de la Deco, ustedes pueden contactarme en Instagram y en Facebook por este nombre. Estamos aquí en Bogotá por Ciudad Alsacia, también tenemos talleres para las personas que deseen, quieran aprender o continuar con su arte y fomentar mucho más técnicas de las que ya saben. Vamos a mirar hasta el momento que hemos hecho. Nuestro proyecto este tiene un combinado de pino y de MDF. Primero lo sellamos con sellador lijable al agua, le damos buen tiempo de secado, después lo lijamos y como lo voy a trabajar en negro no hacía falta pintarlo en blanco, sino que directamente le apliqué dos capas de acrílico negro. Entonces por todos los lados está en eso. Dentro de este negro entonces ya es donde voy a empezar el decorado. El decorado lo voy a hacer en los lados laterales principalmente, en la parte de atrás no hace falta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para darle un tono adicional al negro, voy a hacer un brocha seca en rojo para resaltar un poco este color y de las imágenes que vamos a colocar. Eso lo hacemos con acrílico rojo, utilicé, voy a utilizar el rojo navidad que es como más encendido que otros y nos dé un poco más de luz. Manejamos brocha seca sobre un trapito, descargamos bien y vamos a aplicar brocha seca por todos lados. Puede que en el momento no se vea mucho, pero después vamos a ver cómo el rojo nos da más luz sobre el negro y nos va a resaltar más todo lo que coloquemos. Este brocha seca lo podemos hacer en esta forma, así a lo largo o lo podemos hacer en círculo. Ya depende como el efecto que queramos. Entonces, se nos va a ver por ambos lados, se nos va a notar el negro más el rojo. Hay que tener cuidado de no ir a descargar muy poco sobre el trapo porque se nos puede manchar. O sea, si el rojo no queda bien, brocha seca tiende a manchar. No sé si alcanzan a notar la diferencia. Ya se ve más rojizo comparado con el solo negro. Entonces, este lo vamos a hacer también acá. Hacia los bordes podemos dejarle un poquito más que nos sirva como de sombra. Bien, brocha seca para no manchar. Recuerde, estamos en Facebook, el Rincón, Taller de Pintura Decorativa, el Rincón de la Deco, Rincón y Deco con K. En Instagram, el Rincón de la Deco. Allí pueden encontrar todos los trabajos que nosotros realizamos, imágenes de los talleres, de los trabajos que los alumnos realizan. Tenemos talleres permanentes de miércoles a sábado en la mañana y en la tarde. Son personalizados. Ustedes eligen en madera qué técnicas desean trabajar y nosotros se las enseñamos. Estamos por Ciudad Alsacia, que queda cerca a Bavaria. También dictamos seminarios y cursos fuera del taller, dentro de Bogotá, fuera de Bogotá. Ustedes, si gustan, pueden armar grupos e invitarnos para dictar esos talleres. Bueno, por ahora, entonces, vamos a dejar aquí los dos laterales. Ya se ven con más color. Si podemos, vemos la diferencia negro, ya este con rojo y este es con rojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decorar con unas láminas adhesivas que traje. Son varios motivos. Entonces, como es la idea es que este sea como el modelo de un obsequio para un hombre, pues escogí lo que tiene que ver con carros, con aviones, con motos. Entonces, podemos colocar. Puede ser así. Entonces, simplemente, como son láminas adhesivas, quitamos el adhesivo. Como estas son pequeñas, entonces podemos manejarlas directamente, completa para pegarla a la madera. Una forma de pegar muy sencilla. También podemos sacar proyectos en poco tiempo con estos productos. Este tipo de láminas adhesivas nosotros las distribuimos también en almacén, de otros estilos también, dependiendo las necesidades, lo que ustedes requieran. Si ustedes ven, las estoy montando una sobre la otra. Es una forma de colocarlas y queda también muy bonito. A estas podríamos agregar un detalle. Yo traje aquí algo. Estas llavecitas, esto se usa mucho en el estilo vintage, como las llaves antiguas. Entonces, podemos agregar un detalle de una llave. Por acá lo voy a hacer con blanco. Para resaltarle un poco y que no nos vaya a quedar todo tan oscuro. Ese también, entonces, con un pincel chino lo podemos hacer. Colocamos la pintura, colocamos la pintura, descargamos un poco y lo marcamos. Se hace ponceando. El secreto para que no nos vaya a meter la pintura por debajo es brocha seca. Si lleva mucha pintura el pincel, se nos puede manchar por debajo. Queda así, es un detalle que podemos agregarle. A este le voy a cruzar otra llavecita por acá. Como un detalle decorativo. En la parte de arriba, algo que se está usando hoy mucho es todo lo que tiene que ver con París. Pues de allí viene el estilo Vintas. Voy a colocar un sellito que tiene que ver con esto. Lo voy a hacer también con el blanco. Como detalle decorativo. Hay pinceles que hoy en día los venden para brocha seca, para este tipo de trabajos, pero si ustedes en el momento no lo tienen, pueden utilizar un pincel chino. Y con esto también se puede trabajar bien. Recuerden con poca pintura para que no se nos manche por debajo. Aquí le estoy dando unos toquecitos en rojo. Hasta el momento, pues nuestra, esta cara nos queda así. Si ven es algo sencillo, queda bien bonito. Entonces, unas láminas excesivas, un stencil, que combinemos todo. Ahora vamos entonces a hacer la otra cara. Esta entonces también tengo unas láminas excesivas, algo diferente. Este es un estilo de triciclo antiguo. Una moto, un avión. Los podemos colocar de esta manera. Entonces vamos a colocar primero esta moto. Y luego los otros. Esto también se puede hacer con servilleta o pintándolos. Ya depende el estilo, la técnica que cada persona quiera escoger. La lámina adhesiva debemos reafirmarle muy bien para que con el tiempo no se nos vaya a despegar. A este, quiero colocarle como este tipo de postales antiguas. Quienes recuerdan cuando llegaban las postales. Y vamos a marcarle aquí algo de... Este es un tipo de stencil que se utiliza mucho tanto en el arte POC como en lo vintage. Lo voy a hacer también con blanco. Recordamos, estamos aquí en Bogotá para las personas que viven fuera. Manejamos buen surtido en stencils, en servilletas, en láminas adhesivas. Podemos hacerles llegar sus pedidos. dictamos talleres aquí en Bogotá. En el taller o también pueden organizar grupos y vamos a donde se encuentren. Pueden visitarnos en nuestras páginas y ahí podrán ver el tipo de trabajos que realizamos. Ahí también pueden encontrar los programas que se han ido grabando en Hogar TV para que ustedes lo vean, para que puedan aprender algunas técnicas desde sus casas. Recuerden, brocha seca es retirarle sobre algo, puede ser un trapo o una toallita, el máximo de pintura para que no se nos vaya a meter por debajo y no nos vaya a manchar. Entonces, mira, ese nos puede quedar de esta manera. A todas estas imágenes tenemos que hacerle unas sombras para que se vean como integradas dentro del proyecto y no se vean como tan solas. Entonces, podemos manejar diferentes estilos y ahora entonces aquí en la parte de adelante esta es la tapa que viene en la parte de adelante. Esta se coloca por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta tapa? Vamos a hacerle brocha seca rojo a esta parte, esto lo dejamos negra para resaltar en los dos. para que no todo nos quede tan igual. Entonces, como hicimos anteriormente, es igual, vamos a hacer el rayado. Si miran cuando tocamos los bordes, en los bordes como que el pincel nos deja más pintura, eso nos sirve para darle esa misma sombra al borde. Una forma de dejarlo es simplemente con esta sombra en la parte de adelante o le podemos hacer algo con esténciles. Ya depende como del gusto, de qué tanto quieran colocarle. vamos a ver como la diferencia. Entonces, si ven, ya esta parte se nos ve más roja, este lo dejamos en negro y nos va a resaltar mucho más bonito. Aquí encima no hace falta hacerle nada ni en la parte de atrás ni en la de abajo, sino que tenemos en nuestros lados y en este lado y queda un bonito detalle para obsequiarle a alguien. En esta parte, esto lo podemos hacer luego, hacerle, como ya hemos visto en otras ocasiones, una sombra alrededor de las láminas para que quede como integrado. Aquí podríamos, como colocamos aquí una llavecita, podríamos hacer una llave en esta parte. vamos a colocarle una llave diferente de las que tenemos en el stencil. Esta plantilla tiene varios tipos de llaves, entonces, eso nos facilita mucho. Vamos a colocar este estilo de llave acá y lo hacemos con el blanco. De esa forma quedaría. que ya colocamos acá. Pues ya va al gusto de ustedes que ustedes quieran agregar más cosas, o sea, si ustedes quieren colocar más cosas acá, quieren colocar encima por detrás, pues lo hacen. Pero dentro de mi concepto pienso que así queda más sobrio, queda elegante y queda un buen detalle para alguien. Le colocamos una botella. De esta manera quedaría el proyecto terminado. Como podemos ver, hay dos opciones, navideños, de diario. Puede uno decorarlo de pronto para una mujer, entonces, ya incluye detalles de mujer, puede, de cualquier estilo, pueden pintar. Entonces, son detalles o proyectos sencillos que ustedes pueden elaborar y que pueden servirles para cualquier ocasión. Recuerden que mi nombre es Ligia Granados, el rincón de la DECO, pueden vernos en Hogar TV por YouTube y nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, mi celular es 308-85-3272. Entonces, diferentes opciones que pueden trabajar. Les agradecemos mucho y esperamos que les haya gustado. ¡Gracias!